Cuando hablamos de grandes rivalidades dentro del boxeo, por supuesto México es protagonista en todas, contra Puerto Rico, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y muchísimos países más. Al ser una potencia, nuestros amigos aztecas crean rivalidades con deportes del mismo calibre. La Isla del Encanto, Puerto Rico, pese a tener solo 100 por 35 de territorio, ha sacado muchos boxeadores históricos. Tienen al primer boxeador en ser campeón mundial a la edad más temprana, caso de Wilfred Benítez, al gran Félix Tito Trinidad, quien es para nosotros uno de los mejores boxeadores latinos de toda la historia y por supuesto otros grandes como el caso de Miguel Cotto, quien es el primer boxeador puertorriqueño en ser campeón del mundo en cuatro diferentes divisiones. Pese a ser una pequeña isla, como dije, está plagada de talentos, aunque ayer fue una noche negra para el boxeo boricua. El primer caso fue el de Josué Vargas, un prospecto de top rank, el boxeador oriundo de Aguadilla, Puerto Rico, se metió en camisa a once varas al provocar a un ex contendiente mundial muy bien posicionado como lo es John Cepeda. Como bien sabemos, México y Puerto Rico traen una rivalidad enorme en el pugilismo desde hace unos cuantos años. Aunque no hay punto de comparación entre uno y otro, siempre se disfruta ver un buen combate de boxeo entre México y Puerto Rico, lo que equivale, por ejemplo, en el fútbol, un Argentina vs Brasil. Retomando el tema, John Cepeda es un boxeador nacido en California, de sangre mexicana, él se considera mexicano y gran parte de su carrera la hizo en México. Hace dos años enfrentó a José Carlos Ramírez y perdió en una decisión cerrada. Antes de eso enfrentó en el 2015 a Terry Flanagan, quedando fuera de combate por una temprana lesión. Ambas fueron por título del mundo en juego. Es un campeón sin corona que da pelea a quien sea. Vargas es un joven prospecto de 20 peleas que no peleó nunca por un título mundial ni tampoco ha tenido grandes retos en su joven carrera. Si les digo que el caribeño partía como favorito les miento, pero él lo sentía, ya que en la conferencia de prensa pasó lo siguiente. Lo que pudimos apreciar fue a Vargas intentando quitarle los cinturones a Cepeda. El puertorriqueño lo trató de viejito y en el pesaje, luego de muchas provocaciones, terminaron repartiendo puños para todos lados. La pelea no duró como se esperaba. Lejos de ser lo que prometía una guerra de principio a fin, Cepeda liquidó las acciones en el primer asalto mandando a la lona a su oponente, quien se levantó y recibió aún más castigo hasta que el tercer hombre en el ring paró la pelea. Por otro lado, Tomás Dolorme perdió también por knockout en el primer round ante Nice, Jean Carlos Lobo Torres también cayó antes del límite y Carlos Purín Caravaggio perdió en las tarjetas en lo que fue una noche muy amarga y de sequía para el boxeo de Puerto Rico.